Saludos mensajes a la Esperanto Curso. Saludos caros estudiantes. Mi nombre es Aristófio Agusvillo. Me he instruido en mi y en Esperanto. La lengua internacional me ha estudiado en la Universidad de Ceará en 2001. Mi nombre y el nombre de la sección de la Internacional Língua de Esperantistas e Instruistos me agradezco a mis amigos Marcial Milo y Cárdenas sobre la iniciación de la Esperanto a ti, y sobre la buena lectura usé la Internacional Lerno Libro, esperando por las nuevas clases. Dos migratores de todos, los que decidieron aprender esta lengua que han recibido la palabra de UNESCO para las dos resoluciones. Todos los organismos educados, los científicos y la cultura han reconocido el valor de la educación y la cultura de la Internacional Língua de Esperanto. Esperanto es que no es una lengua internacional relativamente fácil de aprendizaje, sino que es también un punto entre las diversas culturas del mundo. Después del curso, me hablé de la lengua entre las palabras con los hombres en los países y los países en los países, pero de la red, a los sentimientos de los eventos que han realizado la propia laboración. que han estudiado que han estudiado y que han estudiado los libros traducidos y originales en la Internacional Língua. Si no pueden leer diversos temas en las redes, donde tienen estas la velaspecta, Rechen Haber, y una amiga con los años comenzando y progresando. En las redes, se encuentran muchos artículos, videos, música, música, informe, pre-congresos, seminarios, simposios, y diversos arancos que pueden usar la lengua en la práctica, y que sean más buenos de todas las lenguas. Estaba 90.000 grupos ¡ volta! Usted va a capitaine y vi displaying los部船 y a ver las lenguas de frases e когда están mezclados hablamos de las lenguas de inglés, Collaboramiento y las dos instituciones y de las comunidades de los estudiantes y de los instrumentos Y, por otro lado, los iconos de la historia y la geografía son más grandes, y se parecen a todos los que se demandan de la cultura. Por otro lado, se encuentran a los internacionales que contactaban a los pueblos que tenían diferentes línguas y culturas. Y, por otro lado, se encuentran a los registros de la educación y la educación educativa. Por otro lado, se encuentran a los internacionales, los idiomas y el estilo preesperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!